¡Epa! ¡Amor eterno! ¡Cairito en el cielo! Tú eres el culpable que este corazón esté desbordado y inundado Tú eres el culpable de tanta pasión y yo en tus brazos me muero de amor Muy buenas tardes, bienvenidos a la plática de matrimonios Les saluda su voz amiga Giselle Noriega Duarte de Mozo Y es un placer para mí poder estarles consintiendo y apapachando A través de la estación que da vida, Radio Vida Pero sobre todo trayendo siempre a un invitado especial en este espacio La plática de matrimonios Un invitado que nos ayude a través de su consejo A través de sus experiencias, de su testimonio Desde la trinchera donde ellos están trabajando Siempre un tema que llegue a tiempo a nuestro propio matrimonio Y nos ayude a rescatar el regalo que Dios ha puesto en nuestras vidas Porque le recuerdo que el matrimonio es un regalo de parte de Dios Dios lo instituyó, por eso es una institución divina Dios dijo, ¿sabes qué? No es bueno que esté solo, le dijo al hombre Que es su máxima creación Así le dijo que te voy a dar una ayuda idónea Es una gran responsabilidad para todos nosotros Ser la ayuda idónea uno del otro En especial la mujer del varón Porque ese es nuestro propósito cuando nos casamos Bueno, bienvenidos Ya hemos recordado que es el matrimonio Te voy a dar la frase de hoy que dice Si vamos a discrepar O sea, si vamos a discutir Hagámoslo sin ser desagradables Romanos 12, 18 dice En cuanto de ustedes dependa Estén en paz con todos los hombres Y todos los hombres se refiere tanto a hombres como a mujeres Y hoy vamos a empezar un programa Que seguramente usted va a participar con nosotros Y muchísimo Y espero que así lo sea Si quiere escribirnos Entre a nuestro Facebook Radio Vida MX Hermosillo Radio Vida MX Hermosillo Ahí usted va a poder estar en contacto Y nos va a decir si está de acuerdo Si no está de acuerdo Si le gusta el tema Si no le gusta el tema O si quiere compartir algo que le haya ocurrido Nosotros estamos acá Para darle la bienvenida Y no solamente a través de nuestro Facebook También puede marcarnos Al 311-7612 Bienvenidos sean todos ustedes A la plática de matrimonios Comenzamos La La Luz Ya se dice que eres el más dueño de mi vida Eres tu luce Incondicional No tiene final Un amor eterno Llegas del cielo Quiero abrazarte Voy a amarte Y tú amarte Y quiero entregarte A mi Déjame decirte Que eres el más dueño De mi vida Eres tu luce Incondicional No tiene final Un amor eterno Llegas del cielo Dicen por ahí en uno de los comentarios que ya tenemos a través de nuestro Facebook Que el que hay esposa, me fascinó, el que hay esposa ha encontrado el mejor tesoro Y en esto demuestra Dios su amor Qué bonito pensamiento para comenzar esta plática, usted esposo, usted esposa que nos está escuchando A lo mejor ahí en su trabajo, ahí en su casita Seguramente hoy necesitamos que no solamente nos ponga atención Necesitamos que nos abra su corazón, que sea sincero con usted mismo A veces que nos llegue el esposo o nos llegue la esposa Y nos dice, qué gacho fuiste conmigo, qué gachita fuiste conmigo Me dijiste las cosas muy ásperas, pero que no hubiera sido otro Mi niño, mi niña, precioso, preciosa A mí eso me ocurría, que con mi esposo de repente yo le decía las cosas muy ásperas Así como vienen, le decía, es que pues contigo mi amor soy como soy Y con las demás personas tenía esa paciencia, decirle, no mi preciosa, así no es No mi preciosa, así no es, sin darme cuenta que yo estaba provocando Lastimar a mi esposo, el decir, oye, por qué a mí no me tratas con ese amor y esa dulzura Y dentro de este tema viene algo que va más allá ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo a nuestro esposo y a nuestra esposa? Recordemos que cada uno somos una plantita ¿Qué le estamos dando? ¿Qué alimento estamos dando? Pero para eso está aquí nuestro invitado especial, Manuel Córdoba Manuel, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo Gracias por estar en Radio Vida Gracias Giselle, buenas tardes a cada uno de ustedes Gracias por el favor de su atención Este tema que vamos a desarrollar en esta ocasión Créanme que me hizo meditar, como bien decía Giselle En esos momentos, en esos detalles que a veces no solemos tener el tacto debido para con nuestro cónyuge Y es un gusto poder estar con ustedes Y quisiera mencionarle, Giselle, el título de esta plática El motivo de esta plática Es la verdadera motivación en el matrimonio ¿De dónde surge esto? Porque tenemos que tener bien en cuenta, querido amigo o amiga que nos escucha Que la motivación que se te da por parte de tu cónyuge Te va a engrandecer, te va a guiar al éxito Te va a alentar a seguir adelante A pesar de que muchos te digan ya no sigas Pero cuando viene tu cónyuge Te pone la palma de su mano en tu hombro Y te dice, no estás solo, no estás sola Ya con ese gesto simplemente Ya te está empujando hacia la excelencia Hacia adelante, ¿verdad? Pero miren, permítanme comentarles algo Es muy común criticar a alguien Que no se le ven muchas ganas de luchar en la vida Es muy fácil y muy común también hacerlo Pero en muy pocas ocasiones O casi nunca me atrevo a decirle Nos detenemos a pensar con profundidad Sobre lo que está provocando esa actitud En el caso de los cónyuges Es muy común pasar por alto ciertas actitudes Tal como la indiferencia La pasividad del esposo o de la esposa Pues ni modo, así es ella, así se le ocurrió hacer Pues ni modo, no, la pasamos por alto Pero ¿qué lo está provocando que esté sucediendo eso? Pasamos por alto también los comentarios Llenos de melancolía Ay, recuerdo que pasó esto Ay, recuerdos de añoranza Que a nuestro juicio no tienen sentido Pero ¿qué está provocando esto? Insisto También podemos observar un desinterés Por todo aquello que debe ser importante En el matrimonio Y ahí es donde debemos estar siempre alerta Porque cuando uno de los cónyuges Pierde el interés En todo lo que gira en torno al matrimonio Ahí se deben de prender los focos de alerta Y empezar a tratar el asunto a profundidad Y ahorita más adelante vamos a verlo Pero Giselle, si me permites Quisiera mencionar lo que es la motivación Como un concepto Ok Como un concepto ¿Qué es motivación? La motivación son los estímulos Que mueven a la persona A realizar determinadas acciones Y persistir en ellas Para su culminación ¿Qué me pasó hoy? Logrando así conquistar sus metas Es algo que te mueve Es un impulso Es un impulso Debemos de impulsar a nuestro cónyuge En este caso Y ahorita que leías Para alcanzar nuestras metas ¿Existirá una motivación destructiva? A veces que dentro de la mentalidad De nosotros como seres humanos Cuando hay rencor Cuando hay resentimiento Hay pensamientos negativos Y hay objetivos negativos Como la destrucción de las personas ¿Cuántas veces hemos visto casos de divorcio? Donde ya no quieren divorciarse No quieren separarse Para llegar a un común acuerdo Y que las cosas estén en paz Hay parejas que se quieren divorciarse Para hacer daño Y le voy a quitar todo Que quede en la calle Y que le vaya mal Para que se dé cuenta O sea, eso es un objetivo Muy negativo Y mi pregunta es ¿Habrá algo que se llame Motivación destructiva en el matrimonio? Tal vez choque con algunos Este término Motivación destructiva Pero sí lo hay Por ejemplo ¿Qué te motiva para actuar como tú? Como el ejemplo que pones Giselle ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira? ¿Qué te está impulsando? Desde el concepto ¿No? ¿Qué te impulsa? A querer destruir A dejar en la calle Al marido A la esposa O etcétera ¿Qué te impulsa? El odio El rencor Y en algunos casos La mala influencia de alguien Puedes tener El rencor Que se anida En el corazón De las personas Yo me atrevo a decirlo Que lo puedes controlar Por ti mismo Claro que sí Tu odio También se puede ser controlado Y toda tu desaprobación Para con la persona Pero ¿Qué pasa cuando llega alguien? Todos esos sentimientos Que son Que son Pueden ser mezquinos O bien fundamentados Si quiere ponerlo así ¿Qué pasa? Que están Están al punto Del desborde Así de Están a flor de piel Como se dice No están a punto de desbordar Pero ¿Qué pasa cuando viene alguien Y te sustenta tus argumentos Y te dice Ahí ya te está impulsando Es decir Te está motivando A realizar todo aquello Que estás pensando hacer En contra de la persona ¿Verdad? La motivación Destructiva Claro que existe Claro que se da Miren Esto conduce Hablando entre los cónyuges Esto conduce A perder totalmente El interés Por llevar una Relación sana Con el esposo A la esposa Cuando se empieza A generar la destrucción La motivación destructiva Y esto no hay que Asociarlo solamente Con Con los gritos Que se dan Esas peleas O quizás Si a lo mejor Algunos hombres Son golpeados Por sus esposas No, 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 no No me refiero Nada más a eso Esto de desinterés Se puede reflejar Por una total indiferencia Una total indiferencia En torno A la familia La cual dará Como resultado Una familia Disfuncional Cuando uno Los cónyuges Ah, que haga lo que quiera Es su vida Ya crecerán Yo he escuchado En muchas ocasiones En mis 18 años de vida Ya, ya estoy viejo No tengo Alguna Algo tuvo Que haber visto Entonces He escuchado decir Que algunos Papás Que dicen No te preocupes Los niños crecen Pero como van a crecer Con que mentalidad Van a crecer Y esto Permítamelo mencionarse Las familias crecen De una manera Disfuncional Lo cual provocará O generará Una futura generación Que ignorará Por completo Todo tipo De valores morales ¿A qué me refiero Cuando digo esto? Valores El valor Del respeto Lo que vale El perdonar O arrepentirse El valor El valor De dirigirse bien A las personas El valor De la educación El valor Del trabajo Etcétera Todo ese tipo De valores morales Si se genera Una disfuncionalidad Entre el hogar La generación Que sigue adelante Va a perder Todo eso Y lo que es peor Van a excluir En todo momento La realidad De Dios Y la necesidad De buscar De Dios En sus vidas Y eso poco a poco Va llevando A la destrucción De nuestra familia Híjoles Vamos a ver Un pedacito de melodía Y regresamos A la plática De matrimonios Sin separarme De tu amor El tiempo ha marcado El momento Te escucho a tu voz El aire me dice De frente Y a tu lado Solo por tu amor Mi vida ha tomado Rungo y sentido Solo por tu amor Del cielo descendiste Para estar conmigo Solo por tu amor Llenaste de poesía El corazón vacío Solo por tu amor Delirio de los valles Seré mi equilibrio Solo por tu amor Solo por tu amor ¿Cuál es la importancia De la motivación Dentro del matrimonio? Nos dice Martín Ibarra Que todos los días Debemos motivar A nuestra pareja Con un Te amo Con un ¿Cómo amaneciste? Con un Buen día Dios te bendiga Precisamente El fin de semana Escuché una frase Que me impactó Un esposo Estaba platicando Con nosotros Que su esposa Llegó y le dijo Ya no me dices Te amo Ya no me dices Te quiero Y que él le respondió Ay que simple Si no es necesario Si tú ya sabes Que te amo Y que te quiero Si ya sabes Le dijo Entonces yo De verdad Que me quedé Impactada Y una amiga Le responde Su esposa Le está diciendo La necesidad Que ella tiene De escucharlo Decir A usted Un te amo Y yo me quedé Y yo me quedé Muy bien Vamos a ponerle Un 100 Dije yo Que impactante Es esto A veces Que nosotros Minimizamos La necesidad Tan grande Del esposo O de la esposa Como una frase Como dice Martín Te amo Como amaneciste Como te fue En el trabajo Todo está bien Vienes cansado Te sirvo de comer Tan frases Tan sencillas Que motivan A que el amor Crezca Verdad Manuel Así es Así es Y eso Cuando Cuando se Como decía Hace un momento Cuando se pierde Empiezan a perder El interés Por los valores morales Va desapareciendo Eso también Por eso es necesario Es necesario De siempre Impulsar De proyectar Hacia el éxito No nada No nada más A nuestros hijos Sino a los cónyuges Hay que empezar De la cabeza De arriba hacia abajo Para que La familia Se solidifique De a tal grado Que esas buenas costumbres No se pierdan No se pierda Que sus hijos vean Que es importante Decirle a su esposa Te amo Que sus hijos vean Que tú Usted como marido O como esposa Se acerque a su cónyuge Y le de un abrazo Y le de un beso Que vean Que vean Que hay una muestra De cariño Para con ellos En el matrimonio Que vean Que es importante El matrimonio Porque después Crecen los niños Para que me voy a casar Para que me voy a casar Para eso me caso No hombre Que necesidad Así es Así es Así solito estoy mejor Pero no es lo correcto Exactamente Nunca va a ser lo correcto Por eso Como bien decía Tu comentario Gisela Al principio del programa No es bueno Que el hombre Este solo Y ahora No es por añadirle La palabra Pero yo les quiero decir Tampoco es bueno Que la mujer Este solo Claro No añado Y repito No añado La palabra De Dios Tenemos que ser equipo Así es Todas las cosas Funcionan en equipo Mire Así pareciera Que una persona Trabaja sola Necesita un equipo Para que aquello Detone En éxito Así es Necesitamos Trabajar juntos Por eso es este Sí Por eso es este tema De tratar De evitar La motivación Destructiva Pero si aún Está chocando Con este término Vamos a profundizar Un poco más Manuel Me gustaría Desmenuzarlo Aún más Que la gente Que nos escucha Puede entender De qué otras maneras Podemos destruir De qué otras maneras Podemos motivar Pero negativamente Así es Mira Gisela Tal vez este La pregunta ¿No? Empiezo con una pregunta ¿De qué manera Se manifiesta La motivación Destructiva? Tal vez Cuando yo estaba Preparando el tema Les confieso Me hice esta pregunta Inmediatamente Me imagino Que usted también Se la está haciendo ¿De qué manera Se puede manifestar La motivación Destructiva? ¿Por qué? Voy a empezar Primeramente Por algo Que está muy Se da De una manera Muy común En las redes sociales Las mentales Redes sociales Por ejemplo Hace 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 unas semanas Me platicaban En un mensaje Me mandaba Un pastor Me decía Me decía Que tuviera cuidado Con mis hijos Con lo que había Mis hijos en internet Sobre un Sobre un juego Que se llamaba No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Bueno Que culminaba Que animaba A la gente A mutilarse Ah El reto De la ballena azul Entonces Eso Y que a su vez Y su culminación Era el suicidio Eso es una motivación Destructiva Eso es algo tan sencillo Y que lo podemos Estar viendo Que sucede Y que a veces No le prestamos Importancia Pero eso es una Motivación destructiva Esa motivación destructiva Está llevando A las personas A que se separen A que dejen De buscar La esencia De Dios En las cosas A buscar A dejar de buscar La respuesta En lo divino Más adelante Vamos a tratar Este asunto Entonces Miren Y hay otra cosa Pero ¿Cómo surge La motivación destructiva En el entorno matrimonial? Ahí les va Primero que nada Permítanme comentar Hoy en día Vivimos en una sociedad Sociedad Perdón ¿Qué me pasa hoy? En una sociedad Muy dada A la competencia Fíjense bien Estamos dados Hablo de competencia No de competitividad La competitividad Lo va a llevar siempre A crear Algo que Algo que sea Bueno Vaya Por decirlo de alguna manera Algo bueno Para la persona Que lo realiza Que lo crea Como para la persona Que lo recibe O sea Me motiva a ser mejor Así es Esa es competitividad Pero la competencia No La competencia Siempre se busca Ser superior Uno a lo otro ¿Verdad? Exacto Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Se Se compite ¿Por qué se compite? Se compite Primeramente Por lucir mejor No por verse bien Si Se compite Me voy a ver mejor No le hace que no Que no luzca yo bien Pero voy a lucir mejor Que Que fulano Fulano Ahí va una Se compite Por ver Quien tiene El mejor carro El carro No pues tú compraste Uno Ah pues yo El mío va a tener Faros De niebla Le voy a poner Las luces led En el En el Techo Etcétera El tuyo es amarillo El mío va a ser rojo Ándale si Ya enseña el cobre Me gustan los carros Cuatro por cuatro Entonces Por esas Se compite Por esas cosas Tan sin sentido Por decir de alguna manera Que son triviales Que son Carentes de valor En realidad ¿Verdad? Son sin sentido Esas competencias Y al profundizar Y al profundizar En esto En esto En este asunto Le voy a decir sincero Cuando estuve Pensando esto Dejé por un momento Lo que estaba escribiendo Y me causó gracia Me causó gracia Pero ¿Qué es lo que Me causa gracia? Que a veces En ocasiones Esa competencia Por lucir mejor Por tener un mejor auto Por tener más logros Que fulano Que por ser superior A los demás Solo está en la mente Solo está en mi mente En ocasiones Y eso Nos hace perder La perspectiva De la realidad De la realidad Ahorita vamos Le voy a ¿Por qué estoy Haciendo todo esto? ¿Por qué les comento Todo esto? Entonces ¿Qué surge En los matrimonios Después de esto? Aquí es donde surgen Los malos comentarios Para con el esposo Para con la esposa Primero Déjenme decirle algo Bueno Yo tengo la competencia De lucir mejor Con la fulana Y con la sutana Vamos a hablar Primero de las mujeres Bueno Ahorita hablamos De los hombres Ok Y empieza la mujer A la vanidad Que no Pues Que ella se hizo rayito Yo también me lo voy a hacer Y que voy a lucir mejor Ay que lindo Te quedó mejor que la fulana Y ahí es donde se infla El pavo real ¿No? Se infla igual de los hombres Que traen Hasta Luces mejor que el fulano O aquel sutano Y ahí es donde se inflan Ok ¿Y qué pasa? Cuando llevas estos comentarios Como cónyuge A tu casa A tu hogar Ahí es donde empiezan A hacerse presente La motivación destructiva ¿Por qué digo esto? Empiezas a comparar A tu marido Oye tú Mira A mi amiga Su esposo Le compró El carro nuevo El sedán Ese nuevo Que anda de moda Va donde quiera Bien a gusto Con la refrigeración Con estos calores Y tú no me puedes comprar Ni un bochito Que bárbaro O no me puedes cambiar El carro Por uno más Por un automático Porque ese estándar Era el mío Y eso Créanme amigo Créanme amiga Giselle Créanme por favor Cuando se los digo Que eso Empieza a revolotear En la cabeza del hombre Claro ¿Cómo puedo hacer Para ser mejor? Pero lo que no sé Le voy a hacer un comentario Que no se hace Y no se lo va a hacer Nunca a su esposo Ni su esposa Bueno su esposo Voy a hablar como esposo Nunca se lo va a hacer Pero si el marido De la fulana Gana 100 mil pesos mensuales Y yo agarro apenas 25 mil Y pago casa Carro Etcétera Estoy pagando Los gastos de la casa El otro tiene posibilidades Yo no Y hay que aprender A conformarse Con lo que Dios nos da Dicho sea de paso Ahora ¿Qué pasa Cuando la mujer Viene con el marido Y le dice Bueno ahora el marido Va con la esposa No que mira Ya viste a fulana Que bien se ve Se operó Y que se sacó No sé que tantas cosas Se hacen Para verse más delgada Las mujeres Y viste que Se cuida Aprende tú Que debe de hacer eso Eso mata Esos comentarios Matan El autoestima De las personas A tal grado Que los motivan No los motivan No Fíjate Lo curioso Es que no se motivan Para seguir adelante O hacer una mejora En su persona O en el entorno material No Los sucumbe A pensamiento A que su mente Sea invadida Por pensamientos negativos Que van destruyendo La posibilidad De impulsarse Hacia adelante Se pierden las ganas Se pierde Se pierde El deseo Y el anhelo Se desvía Nuestra atención Así es Así es Así es Entonces Los Hay casos Que a causa De estos comentarios La persona Sucumbe En la depresión Que es simple No es que si hay casos Yo sé Y hay Ahí 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 yo me atrevo A decir Que hay depresión Silenciosa Yo sé que Nos va a chocar Esto que estoy diciendo Con el concepto real Pero a qué me refiero Con esto Que la gente Se lo calla No dice Me siento mal No quiere decir Por qué está mal Ella actúa Aparentemente normal Delante de las más personas Pero no pasa nada Pero por qué Se suscitó esto Porque el esposo O la esposa Fueron Hicieron un comentario Y lo motivaron Y lo motivaron A sucumbir En la depresión Pero aquí Aquí a través De estos comentarios Eh Se provoca Se provoca Entrar a la depresión Ah Ya me acordé Hay algo Hay una cosa Que se Que yo lo llamo La depresión activa ¿Qué quiero decir Con esto? Miren La persona Se vuelve Tan depresiva Que Por A causa De los comentarios A causa De los comentarios Que Cuando está luchando Por esas telarañas De pensamientos Que Que viene A decir Mira lo que te dijo Lo que te dijo Está mal Estás mal Tiene No Nunca lo vas a lograr O Siempre vas a estar igual Nunca vas a superarte Etcétera Según el comentario Que lo llevó A caer a la depresión Está luchando Luchando Esa persona Para vencer Los pensamientos Verás que curioso Cuando está A punto De dar el salto Y salir De ese Estatus ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Desgraciadamente Llega otra vez La persona Amada Repito Llega la persona Que más Ama en el mundo Y llega Y pácatelas Le da Empieza a bombardear Empieza a criticar Una vez más La manera de actuar La manera de ser De la persona Y eso vuelve a sucumbir A la persona Y es un círculo vicioso Un círculo vicioso Y ahí Es por eso Que se está motivando A la persona A la destrucción A que se autodestruya Entonces Y como concepto Lo está impulsando A rezagarse Se está impulsando Al marido O a la esposa Se está impulsando A que no avance A que no destaque Cuando nosotros Como cónyuges Tenemos la responsabilidad De proyectar Hacia el éxito A nuestra esposa A nuestro esposo Tenemos la obligación De ayudarle Tenderle la mano Cuando veamos Que está cabizbajo ¿Qué te pasa? Debemos de tener La confianza Decirle ¿Sabes qué te está sucediendo? ¿Por qué has caído? ¿Por qué te veo tan indiferente? Tenemos que empezar A tenderle la mano Para rescatarlo E impulsarlo Hacia enfrente Para que logre Todas aquellas metas Que se ha previsto Y alcance el éxito Si verdaderamente Nosotros amamos Vamos a realizar esto Vamos a estar Al pendiente Del bienestar De las personas Que realmente amamos Y tengo Una cancioncita Por acá Ideal Para poder Ilustrar Lo que nos está Comentando Manuel Escúchale Y regresamos Mi amor Vi unos condominios Padrísimos Y baratos En Denver Vamos a verlos Ni siquiera sabes Pronunciarlo Ay siempre Me estás aprendiendo Mira Ya te dije Que voy a comprar El terreno Allá en Tangamandapio Mi pueblito natal Con crepúsculos Arrevolados Ya te dije Que a mí no me gusta El rancho Jamás me voy a ir allá Pues no me importa Es lo que voy a hacer Punto Ay no te soporto Bien me lo dijo Mi mamá Que no me casara contigo Esta melodía Por ahí Empieza con La pelea De una pareja No es una pelea Es una discusión Así como que Mira yo quiero esto Y la otra persona No está de acuerdo Dice no pues no No me gusta Yo quiero aquello Pero después De un tema Acalorado Donde yo Y tú Y yo Y tú De repente Comienza La verdadera Destrucción Donde empieza Cada uno A insultarse Vealo usted Y ya regresamos La verdad Que no es tan fácil Estar casada Con un perco Como tú Para mí Tampoco es fácil Pues en cada detallito Te pareces A tu madre La verdad La verdad No imaginaba Que la boca Te apestaba Yo tampoco Imaginaba Que de aquella Princesita Saldría una Renegada Es por Es por Híjole Aquí es lo que estamos Platicando Lo que Manuel nos estaba Comentando Esos Esos comentarios Destructivos Esos comentarios Que te motivan A la destrucción En el matrimonio Que poco a poco Están Insultando Que están Lastimando El corazón Y al ratito Hace que nuestra Mirada Se desvíe Ya no estamos Pensando En cómo Mejorar El matrimonio Ahora estamos Siempre Criticándolo Siempre estamos Viendo La piedrita El arrocito El frijolito Negro En todo El arroz Blanco Y esto se vuelve Un vicio Un vicio Que destruye El matrimonio Y te decía También Manuel Que había juegos Por ejemplo Que van destruyendo A la familia No sé Si usted recuerda Que hubo un tiempo Que anduvo Que la granjita La granjita De moda Y luego Que la pecera Fíjese Este fenómeno Que tan criticado Fue Debido a que Muchas personas Por ese consumismo Que decía Manuel Ahorita en el comentario Anterior Que quería yo Aparentar más Querer más Pasaban las mujeres Las mamás Los esposos Horas y horas En ese lugar Que era virtual Ni siquiera Era algo real Para tener más Y en qué nivel Más de la granjita Yo voy en este Y ya voy a cosechar Y ya O sea Son puras mentiras Puras mentiras Y descuidando A su familia Descuidando A sus hijos Descuidando Al esposo Por aparentar Algo que no es Por ahí anda un video En redes sociales De un hombre Que se toma fotografías Siempre aquí Aquí tomándome un café Y aquí tomando Que esto Y que el otro Se va y se toma Fotos en lugares Así muy nice Y realmente no llega A esos lugares Él va Se toma la foto Acomoda todas las cosas Para que parezca Que está ahí Para que parezca Que él consumía En ese lugar Pero es mentira Hasta que llega Un momento En que se harta Se enfada De todo eso Porque en sus publicaciones Todo el mundo Le pone Que bien Así pásatela Que exitoso Etcétera Etcétera Pero él Al darse cuenta Que su realidad Era fantasía Trae destrucción Y es lo que nosotros Queremos evitar Queremos que usted Tenga un matrimonio Verdadero Real Bendecido Y que no esté Aparentando Todo está bien Mi matrimonio Está perfecto Mi esposo Es el mejor Del mundo Cuando hay Un problema Y usted Con tal de estar Aparentando algo No está No está buscando El verdadero motivo De lo que está Causando problemas Esa es la diferencia Que cuando usted Tapa la realidad No logra Buscar Que es Aquello Que está pasando Que está lastimando Mi matrimonio Así que Somos seres humanos Fallamos Hay que buscar Que es aquello Que está lastimando El matrimonio Y vamos a culminar Ya este espacio Manuel Con el comentario Final Que tú nos digas Entonces ¿Qué podemos hacer Para dejar A un lado La motivación Que esté destruyendo A las familias? Bueno Giselle Querido amigo Amiga Quisiera concluir Este Esta parte Vaya De De este asunto Sobre la motivación Que destruye Que destruye Cambiemos Nuestros comentarios Lo que le puedo decir Es una forma de consejo Cambiemos nuestros comentarios Hay ocasiones Que tenemos ganas De gritar Salgamos de casa A veces cometemos El error De levantarnos la voz O hablar áspero Tengamos el valor Para ir a decirle Perdóname mi vida Perdóname esposo Tengamos el valor Y créame Que esos gestos Van a motivar A su esposo A su esposa A evitar Provocar Situaciones Que usted De pie Hablar áspero Que usted De pie Levantarle la voz Vamos a Vamos Vamos echándole ganas Vamos Teniendo El valor De De como decía Giselle De apegarnos A nuestra realidad De no entrar En esa competencia De ser mejor Que otros No Yo le lanzo un reto Yo me lanzo un reto En una ocasión Yo quiero ser mejor Si Pero mejor que yo mismo Quiero aumentar Mi 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 Vaya Quiero aumentar gradualmente Mi Mi manera de ser Quiero engrandecerme Porque si usted Se engrandece a sí mismo Va a engrandecer a su esposa Va a engrandecer a su esposo Va a dar pie a una mejor relación Va a tener la gana Va a empezar a sentir Que verdaderamente Dios está de su lado Va a empezar a darse cuenta Que verdaderamente Su matrimonio Fue instituido por Dios Fue nacido en el corazón de Dios Dios nos ha puesto A nuestras esposas Ha puesto a sus esposos Para usted Para que sean uno solo Y verdad que usted mismo No se va a agarrar a golpes Pues no agarremos a golpes A nuestro matrimonio Al contrario Siempre impulselo Hacia adelante Siempre busque la manera De como ser mejores Pero juntos Juntos Nunca lo haga por separado Así es Usted Nunca esté separado Del amor De su vida Una vez Decidió Estar junto Con su esposa Y le prometió A su esposa Que iba a estar así Hasta que la muerte Lo separara Luchemos Para que eso suceda El poder está En nuestras manos Nosotros debemos Decidir Que tenemos que estar juntos Para favor De nuestra familia Y nuestra descendencia Oremos Manuel Sí Padre celestial En esta hora Venimos ante ti Confiadamente En que tú nos escuchas Señor Somos Imperfectos Delante de ti Somos imperfectos Delante de nuestro Cónyuge Señor Permite Señor Que por medio De ese amor Que nos tenemos Como Como esposos Como esposas Señor Permite que por medio De ese amor Señor Nos tengamos tolerancia Nos tengamos Paciencia Señor Y sobre todo Señor Que aprendamos La importancia De motivarnos Debidamente De impulsarnos Hacia el éxito Señor Espíritu Santo Mueve nuestros corazones Para buscarte Día con día Como matrimonios Porque en ti Vamos a encontrar Las respuestas Para todo Padre En el nombre de Jesús Bendigo cada matrimonio De esta ciudad Bendigo cada matrimonio Del país Bendigo Los matrimonios Del mundo entero Que tu palabra Que tu consejo Llegue Hasta lo más profundo De su corazón Así como ha llegado El mío Señor Sé que debemos De motivarnos Unos a otros Señor Empujarnos Hacia adelante Siempre para llegar A nuestras metas En el nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Amén Muchas gracias Por este tema Gracias a usted Que está en casa En la oficina En el automóvil Muchas gracias Por escucharnos Que Dios bendiga Su matrimonio Que Dios Haga resplandecer Su rostro En ustedes Y recuerde No motive Hacia lo destructivo Todo lo contrario Motive Con amor Con dulzura Sobre todo Con paciencia Y ternura Su matrimonio Gracias Manuel Gracias Giselle Gracias a cada uno De ustedes Que estén muy bien Dios les bendiga Les mando un abrazo Nos vemos la próxima Con el favor de Dios Y te recuerdo La última frase Que dice Si vamos a discrepar O sea Si vamos a discutir Hagámoslo Sin ser Desagradables Romanos 12 18 En cuanto ustedes Dependan Siempre está en paz Con todos los hombres Bendiciones Y hasta la próxima Gracias por escuchar La plática para matrimonios Te esperamos En la próxima edición